Capítulo 1. Y el camino. Dense prisa, bebés, ha llegado el momento. Despierten todos. La anciana caminó por la habitación, gritando a los niños, todavía dormidos en sus diminutas y desordenadas camas. Abrió las cortinas de la parte superior del enorme dormitorio y volvió a gritar. Vamos jóvenes, hoy es el día. ¿No tienen curiosidad por saber más sobre su destino? ¿No están cansados de quedarse aquí, con esta vieja arrugada? Cuando abrió las cortinas, la luz del sol no entraba desde el exterior. Una tenue luz blanca artificial atravesaba las barras de acero y el cristal de la ventana, iluminando la mitad de la habitación. Esta abuela, caminando de un lado a otro en la habitación, debería tropezar con sus propios pies algún día, ¿espedir demasiado? Una mano salió del nivel bajo de una litera, agarrando algunas mantas en la parte superior. ¿De qué estás hablando, Hiro? Dices las mismas cosas todos los días. Estoy hablando de esta mujer. Grita todas las mañanas. Siempre me asusta mientras duermo, Dagi. Ya aún. En un segundo, la señora volvió la cabeza hacia los dos niños que hablaban cama a cama. Ustedes, muchachos. Saben perfectamente que siempre he sido amable con ustedes, todos los días. Permití que se quedarán en sus camas. Más de lo permitido tantas veces, pero hoy no. Hoy es el día. Es tu día. Inmediatamente después de unos minutos, todos los niños en la habitación estaban de pie, listos. Dirigidos por la mujer y otras dos damas que entraron a la habitación, los niños se alinearon, formaron una fila ordenada y salieron del dormitorio. Finalmente terminaste tus lecciones, y hoy debes demostrar lo que has aprendido. El rigor, la disciplina, ten cuidado frente a los shis. Toda la gran corte te estará observando, dijo la dama mayor. Los niños comenzaron a murmurar algo. Todos ustedes saben lo que hicieron por nosotros. Les debemos nuestra supervivencia, nuestras vidas. Lo único que se requiere de nosotros a cambio es seguir nuestro camino, nuestro camino. Estamos destinados a vivir tan bien como vivían los humanos antes de Dark. Día. Solo al dejar la tierra podemos finalmente cumplir con esta importante tarea, continuó la mujer. Luego de estas palabras, el grupo de niños llegó frente a dos enormes puertas metálicas, las cuales se abrieron para dejarlos pasar. Un enorme salón circular albergaba a cientos de personas, sentadas ordenadamente, mirando a los niños atentamente. Frente a esa multitud de personas había una larga mesa de piedra, a la que estaban sentados tres hombres y una mujer. Llevaban vestidos adornados con piedras preciosas y bordados en oro. Parecían ropas nobles. Acompañados por las tres niñeras, los niños se pararon en fila frente a la mesa de piedra. Uno de los hombres sentado, se levantó y caminó lentamente hacia ellos, con las manos cruzadas a la espalda. Su largo vestido negro y dorado se arrastraba detrás de él sobre el suelo de mármol pulido. Bienvenidos, niños a la gran corte de Shis dijo el hombre, mirándolos. Dag y su amigo Hiro se pararon en fila uno al lado del otro y miraron de cerca al hombre. De los cuentos de las niñeras, los Shis eran como los humanos. Dos piernas, dos brazos y ningún tipo de cola o alguna otra extraña protuberancia alienígena. Miral o a los ojos susurroiro al oído de Dag. Los ojos del hombre eran de un púrpura intenso. La luz proveniente del gran candelabro de cristales que colgaba del centro del techo se reflejaba en esos ojos, que parecían de vidrio. Cuidamos de ti y de tu planeta desde el año X1, que como bien sabes, comienza inmediatamente después de la muerte de tu frágil estrella, lo que solías llamar sol continuó el hombre. Poco después de estas palabras, Dag de repente sintió escalofríos en los brazos. La temperatura en la habitación había bajado dramáticamente. Vosotros, seres humanos, habéis matado a la tierra. Vuestro gesto ha provocado un desequilibrio cósmico que, aunque pequeño, debe ser llenado. Vuestro planeta, cuyas tierras y mares rebosaban de vida en el pasado, ya no tiene atmósfera. Nuestra llegada, os ayudamos a seguir vivos, permitiéndoos vivir bajo las primeras capas de la corteza continental. Los niños se quedaron quietos y escucharon atentamente. Todos los individuos masculinos de su especie han sido exterminados para permitirnos implantar nuestras semillas fértiles creadas en laboratorio en las hembras, que actúan como incubadoras. De esta manera, las nuevas generaciones proliferarán y darán a luz a una nueva raza humana más evolucionada. Doug se volvió para mirar a Lady Isabel, la mayor de las niñeras. Ella también seguía escuchando las palabras del hombre Sheesh, con una sonrisa dibujada en su rostro, como si estuviera atrapada dentro de un sueño. De ahora en adelante obedecerás fielmente las reglas que rigen el equilibrio del universo, encarando el camino de la redención que hemos decidido para ti. El único momento de absoluta verdad y autenticidad de tu corta historia pertenece a tu pasado, a tus antepasados. Volveréis sobre sus pasos, viviendo y muriendo como ellos. Seréis los únicos artífices de vuestras vidas, este es el regalo que os hacemos los Sheesh. Prepárense, hijos, a sumergirse en su historia ancestral. Lady Isabel se inclinó hacia los niños y en voz baja, dijo. Hijos, están listos. Uno a uno, enfrenten su destino. Durante ocho largos años, se han preparado para este glorioso momento. Que los Sheesh sean misericordiosos. Otro hombre se levantó de la mesa y dijo en voz alta. Encienda el temporum. Ante esas palabras, cuatro hombres Sheesh vestidos con batas blancas llevaron una gran máquina hacia la mesa, moviéndola apenas sobre ruedas. Parecía muy pesado. El temporum, como lo había llamado el hombre sentado a la mesa, era una imponente máquina alienígena de forma cúbica, de unos tres metros de altura. En el frente, una escotilla de metal sellaba el interior de la máquina. Los hombres con abrigo parecían científicos. Los cuatro simultáneamente comenzaron a presionar botones brillantes y girar perillas ubicadas en el costado de la máquina, hasta que, después de unos segundos, la escotilla de metal se abrió, revelando una estrecha habitación cilíndrica. Luego se volvieron hacia la mesa de piedra, esperando la señal de sus superiores. Vamos a empezar. Dijo el hombre del traje negro, después de notar que la máquina estaba encendida. Un guardia de Sheesh, con una armadura plateada sin filo, se acercó al grupo de niños y agarró violentamente a uno de ellos por el brazo, arrastrándolo hacia el temporum y obligándolo a entrar. El niño no se resistió, a pesar de que sus ojos expresaban un fuerte miedo. Los hombres vestidos de blanco hicieron sentarse al niño, atando sus manos y pies a las paredes del temporum, hechas de grueso vidrio. Mira, héroe. Atraparon a Rami. Él es el primero. Dijo Dag a su amigo, tocándole el hombro para llamar su atención. Los dos hombres salieron de la máquina, dejando al niño inmóvil en esa posición. Uno de ellos asintió con la mano y otro tiró de una palanca, que una vez accionada cerró la escotilla. Los niños estaban en silencio, tratando de escuchar lo que le estaba pasando a su compañero encerrado allí. Oyeron un ruido metálico constante de engranajes. Sobre la escotilla metálica, un gran ojo de buey permitía ver el interior, iluminado por una intensa luz verde. El ruido de los engranajes se detuvo de repente y Rami comenzó a gritar de dolor. Dag trató de verse mejor, moviendo ligeramente la cabeza. Tres gruesos tubos de metal habían salido de las cavidades internas de la máquina, clavando la carne del niño con sus afiladas púas en forma de espinas. Los niños comenzaron a susurrar entre ellos, asustados por esa escena. Dag permaneció concentrado en temporum. Los tubos estaban metidos en tres puntos precisos del cuerpo de su amigo. Uno detrás de su cuello y dos detrás de su espalda. Parecía que estaban absorbiendo sus fluidos corporales. En menos de un minuto, el proceso se completó y los tres tubos se retiraron a los agujeros, emitiendo el mismo sonido metálico. Tan pronto como se desprendieron del cuerpo del pequeño Rami, bajó la cabeza, como si estuviera a punto de desmayarse. Desde lo alto de la máquina cúbica, se encendió un monitor que se elevaba con un brazo de metal y giraba hacia la mesa de piedra, mostrando los resultados del análisis. C0 de Humano Rami 82.346. Otomano. 83%. Japonés. 11%. Chino. 6%. El Humano Rami fue clasificado por Temporum como perteneciente al panteón otomano. Su destino es el planeta Nehir, exclamó la única mujer sentada en la mesa de piedra, poniéndose de pie y dirigiéndose a la multitud. A estas palabras, dos guardias que habían presenciado todo el proceso junto a los científicos, luego de que se abriera la escotilla del Temporum, desataron al niño y lo arrastraron sobre sus rodillas, saliendo de la habitación circular. Próximo. Dijo el shiz vestido de negro. Otro niño fue sacado del grupo, sometido al mismo tratamiento. El monitor mostraba. Código humano Nant 81197. R0R no se puede. Parar Ancest 0R. Borrar N0987-65-45-67. Oh no. Otro, jadeó la dama Isabel en voz baja. Esta vez, los guardias levantaron al niño recién analizado y lo arrastraron en otra dirección, desde el lado opuesto del salón. No todos los individuos de vuestra raza pueden participar en nuestro proyecto cósmico. Esto también forma parte de vuestro ciclo de vida, concluyó el Ishi. ¿Morirá? Preguntó un niño asustado a la anciana. Sí, querida. No nos toca a nosotros elegir. Todos mueren. Todos los niños, al escuchar esas palabras, se quedaron quietos y aterrorizados. Próximo. Continuó el hombre Shis. Esta vez, fue el turno de Hiro. Doug lo agarró de la mano, pero el guardia ya lo estaba arrastrando. C0 de humano Hiro 87003. Japonés. 96%. Chino. 4%. El humano Hiro fue clasificado por Temporum como perteneciente al panteón japonés. Su destino es el planeta Mokuzai. Hiro miró a Doug, inmóvil e impotente entre sus camaradas. Sus ojos comenzaron a brillar y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Doug comenzó a llorar, mirando al suelo. Probablemente su amigo se había ido para siempre. Capítulo 2. I. El destino. Después de Hiro, fue el turno de Doug, que fue arrastrado hasta la máquina alienígena sin luchar. La mano del guardia, que lo agarró por el brazo, parecía humana solo en apariencia. De hecho, su fuerza era sobrehumana. El cinturón con el que estaba atado dentro de la sala cilíndrica del Temporum estaba tan apretado que ni siquiera podía mover las muñecas. Después de que se cerró la escotilla, los tres tubos lo golpearon, penetrando dentro de su carne, uno en la parte posterior de su cabeza y dos en sus brazos. Doug sintió un dolor que nunca antes había sentido. No solo era superficial sino que procedía del interior de su cuerpo. Cuando comenzaron a aspirar, sintió una sensación horrible, como si sus pulmones se estuvieran vaciando y la sangre que circulaba por sus venas se hubiera vaciado por completo. El nivel de dolor era máximo en el centro del pecho, en el esternón, que parecía implosionar en la caja torácica. Doug logró contener los gritos, pero algunas lágrimas brotaron de sus ojos. No podía quitarse de la mente la imagen de Hiro que, unos momentos antes, había sufrido como él y al que le habían arrebatado, para siempre. Los tubos dejaron de retirarse y se desprendieron de su cuerpo, regresando al interior de la máquina. El monitor en la parte superior mostraba. C0 de Humano Dag 81, 36, 66. Nórdico. 94%. Romano. 4%. Desconocido. 2%. Sister 0R. Al leer estos números, la mayoría de las personas entre la multitud reaccionaron con nerviosismo. Comenzaron a charlar entre ellos, y pronto el orden de la sala se desvaneció. Orden, orden. Dijo uno de los hombres Shi sentados en la mesa de piedra. Hermanos, esta es la primera vez que el análisis Temporum arroja resultados tan confusos. Probablemente, a pesar de la perfección de nuestra tecnología avanzada, también necesita mantenimiento. La multitud estaba incrédula. De todos modos, el Temporum ha hablado. El humano Daga ha sido clasificado como perteneciente al Panteón Nórdico. A pesar del código de error, el porcentaje de sangre más alto vale. 94%. Será enviado al planeta Skhold. Dag miró a la anciana. Ella correspondió a su mirada con tristeza, de pie junto a los otros niños. Dos guardias sacaron al niño del cilindro de vidrio y lo sacaron del salón. En el lío del momento, miró hacia atrás y notó que el jurado estaba perplejo, tal vez preocupado. Después de varios minutos de caminar, llegó a una puerta de metal. Uno de los guardias, con una pequeña cuchilla, le cortó la muñeca. El hombre, que vestía una armadura ligera y brillante, recogió un poco de sangre con la misma hoja y la puso en un sensor brillante, en el lado de la puerta. De repente se abrió. Lo escoltaron a través. El interior de la cámara era muy pequeño, no más de una persona podía llenar ese espacio. Dag entró, luego la puerta se cerró desde el exterior. Por favor, no me hagas daño, soy un buen chico. Nunca desobedecí a las damas y siempre he sido amable con mis amigos. Por favor, déjame salir. El guardia tecleó un código en el panel. En poco tiempo, Dag dejó de sentir el espacio y el tiempo y todo a su alrededor se oscureció como si su cerebro se estuviera apagando. En unos segundos, se desmayó. Otro está aquí debe ser advertido. Creo que está a punto de despertar. Dag comenzó a recuperar la conciencia. Empezó a sentir su aliento en el suelo, un suelo terroso. Sus ojos comenzaron a parpadear. El olor de ese suelo era seco y estéril. Aquí está, viene a la tierra de los vivos. Ja ja ja. Cuando finalmente abrió los ojos, las voces indistintas tomaron forma. Algunas figuras débiles lo miraban fijamente. Ah ah ah. ¿Qué, qué? Dag gritó asustado. Ja ja ja, hola, pequeño. Bienvenido. ¿Dónde estoy? ¿Viaje entre planetas? No sé, mi cabeza da vueltas. Rápidamente se puso de pie. Bueno, parece que fuiste un buen estudiante. Tal vez puedas decirme dónde estamos, no es así. Ahora Dag podía ver con claridad. El hombre que hablaba era un hombre gordo, con una larga barba negra, y cabello escaso y desordenado, sin embargo, su voz profunda parecía amigable. Estamos en el planeta donde debería estar, el hogar de mis antepasados. En la máquina, estaba escrito 94% en nórdico, así que, ¿estoy en Skjold? Ah ah, sí, niño. Solo tienes 8 años, pero eres inteligente. Ah ah ah, respondió el hombre. Gracias, de todos modos, mi nombre es Dag. Sí, sí, sé tu nombre, te teletransportaste con el vórtice. Cada vez que algún niño viene aquí, su nombre aparece escrito aquí, ¿ves? Dijo el hombre, señalando un pequeño monitor en la parte superior de la cabina en la que Dag fue teletransportado. De todos modos continuó el hombre. Ahora eres un vikingo. Sígueme, ven. Dag obedeció. Mientras tanto, miró a su alrededor. Las paredes de la habitación eran de madera. Estaban adornados con dibujos y estandartes, en su mayoría rojos, y de ambos lados colgaban hachas, con cabezas de jabalí y ciervo. Caminaron por un pasillo. El hombre vikingo parecía saber exactamente la dirección, probablemente hizo esta introducción a los recién llegados como una rutina. De todos modos, niño, mi nombre es Ayer. Si necesitas algo, solo pídemelo. Gracias, respondió Dag. El corredor conducía al exterior de la estructura de madera. Una vez afuera, Dag quedó cegado por la cal y la luz del sol. ¿Cómo es posible? ¿Esta luz proviene del sol? ¿No estaba muerta? Pregunto. Si niño, el sol ha muerto, tienes razón. Esta luz es artificial, ha sido fabricada por los Shis. Ellos crearon una atmósfera sintética, capaz de recrear las condiciones óptimas para nuestras vidas, permitiéndonos poblar esta y otras planetas, respondió Ayer. Dag no podía creer en sus propios ojos, que tardaron unos segundos en abrirse de nuevo. Su piel en realidad estaba sintiendo el calor del sol. En la tierra, nos obligan a vivir bajo tierra. Usan este principio para tener nuestras vidas bajo control. Después de unos pasos por el patio del primer edificio, apareció un segundo. Era más grande y más alto, con altos muros de piedra y un suelo circular en el centro. Muchos niños, niños y niñas luchaban entre sí, sosteniendo armas de madera y escudos. Una mujer alta y rubia salió abriendo una puerta detrás de la arena. ¿El pequeño rubio es un novato? Sí, Taya, es todo tuyo. Dijo Ayer. Buena suerte Dao, nos vemos entonces, respondió. Sí, nos vemos, Ayer. Él caminó hacia Dag. Bueno, bueno, aquí estamos, niño. Ayer solía ser un gran guerrero cuando era joven antes de ser nominado guardián del vórtice. Soy Taya y soy un Esquialdmaer. Con mi ayuda, podrás forjar tu destino. He aprendido mucho sobre ustedes, doncellas del escudo, gracias a Lady Isabel. Son grandes guerreras que protegen al rey vikingo. Respondió Dag. Jaja. Sí, una especie de... Ahora ve a cambiarte esta ridícula ropa que llevas puesta. Date prisa. Te pareces más a una mujer que yo. La mujer se rió entre dientes. Taya señaló la puerta por la que había salido segundos antes. Sin decirle una palabra, Dag abrió esa puerta. Capítulo 3. Iiii. El principio. Sobre una mesa estaban colocadas unas túnicas vikingas y una espada de madera. Rápidamente se cambió de ropa, luego salió. Ahora es mejor. Vamos, acércate a tu primer oponente. Taya dijo, refiriéndose a un chico a su lado. Pero, pero, nadie me ha enseñado a pelear, y este chico es mayor que yo. Exclamó preocupado Dag. Jajajaja se rió la mujer, luego, en un momento, se acercó a Dag, agarró el cuello de su chaqueta y lo levantó del suelo. Su rostro cambió instantáneamente, parecía enojada. Eres un jodido vikingo ahora. Perteneces a esta tierra. Durante tu vida, si no luchas, serás un perdedor, y morirás solo, devorado por los cuervos, estoy seguro. No no importa si pierdes o ganas, debes luchar, eso es lo que hacen los vikingos. Nosotros luchamos. Taya arrojó a Dag al suelo, a los pies del otro chico. Dag trató de levantar la cabeza, pero el chico lo golpeó con fuerza, por lo que permaneció de rodillas. Con un chasquido y lágrimas en los ojos, Dag agarró la espada que estaba en el suelo pero, de nuevo, el otro chico lo golpeó con su escudo, apretándole la mano. Dag gritó y lloró cuando el niño soltó el escudo. No sé por qué Ayer te ha traído aquí chico, tuvo que llevarte a la biblioteca del pueblo, donde puedes estudiar los archivos. Probablemente ese sea tu lugar, no eres un guerrero. Taya dio media vuelta y se alejó. El chico enemigo se rió de Dag, escupiendo frente a él. Dag gritó, agarró un poco de arena en su mano y se la tiró a la cara al niño, que cerró los ojos y empezó a toser. Finalmente, Dag pudo levantar su espada de madera y con la empuñadura golpeó la cabeza de su oponente. El tipo cayó al suelo, con la cara sucia, gimiendo. Ja ja ja, está bien, está bien, chico. Suficiente. Tal vez no seas tan malo, dijo la doncella del escudo, aplaudiendo. Muévete al muñeco de entrenamiento, trata de imitar a tus camaradas. Daga sintió y, con la espada en la mano, se movió. Los niños y niñas en la arena lo miraron fijamente. El entrenamiento continuó. Después de unas horas, todos los niños dentro de las paredes de la arena estaban exhaustos y sucios. Taya volvió. Bueno chicos, suficiente por hoy. De vuelta a casa todos. Los jóvenes guerreros dejaron sus armas en un estante y salieron de la arena. Dag, ven conmigo. Conozcamos a tu nueva familia. Ante estas palabras, Dag sintió una sensación de tranquilidad, dejó su espada de entrenamiento entre las otras y siguió a Taya. Ven por aquí chico, no podemos ir a pie. Tu casa está bastante lejos de la arena. Al salir de la arena, Taya ayudó a Dag a subirse a un carruaje, adornado con patrones de escenas de guerra tallados en malera. Las ruedas tenían espinas de metal en el centro. Durante el viaje, ni Dag ni Taya se hablaron. Se concentró en lo que lo rodeaba. Unos granjeros reuniendo rebaños de cabras, un herrero golpeando metal caliente con un martillo, niños persiguiéndose y un grupo de cinco hombres arrodillados frente a una estatua, que representaba a un hombre con armadura y un casco con cuernos. Con un parche en el ojo y empuñando una lanza. Todo era nuevo a los ojos de Dag. En menos de una hora, llegaron a la cima de una colina. Una casa de ladrillos se alzaba tímidamente unos metros antes del acantilado. Adelante, una valla con dos graznidos y un cerdo. Bájate, hemos llegado. Tanto Taya como Dag se bajaron del carruaje. Se acercó a la puerta y llamó. Alguien abrió. Una mujer de estatura media, cabello largo blanco y ojos marrones. ¿Sí? Preguntó la mujer. Soy Taya de Skjaldmaer. Este es Dag, un novato de la tierra. Llegó hoy, en la mañana y por orden del rey Einar, ahora te pertenece. A mí. ¿Por qué? Hay tantos Harls ricos por ahí que pueden llevarse a cualquiera, no a mí. Solo soy un granjero. La mujer estaba cerrando la puerta cuando Taya la bloqueó bruscamente con la mano. No puedes negarte a tu deber. El rey me dio la orden y viajé desde Jernesta hasta aquí para entregarte este niño. Si tienes quejas, preguntas él o al mismo rey, continuó la doncella del escudo con una arrogancia casual. La mujer detrás de la puerta miró a Dag. Estaba mirando al suelo, moviendo el terreno con el pie. ¿Cuál es tu nombre querida? Ella preguntó. Mi nombre es Dag, mi señora, encantado de conocerte, respondió. ¿Ves? Es un chico educado. No es un gran guerrero, uno de los peores guerreros novatos que he visto, pero, parece inteligente, puedes usarlo para cuidar a tus animales, dijo Taya. Si me pertenece, lo que haga aquí no es asunto tuyo. Respondió la mujer, agarrando a Dag por un brazo y tirando de él hacia la casa. Bien. Esto es lo que quería escuchar. Dijo Taya con un tono de satisfacción. Mi trabajo aquí está hecho. Si quieres seguir entrenando, ven a la arena, chico. Te estaré esperando, continuó. Taya volvió a subir al carruaje y azotando a los caballos con las riendas, se alejó. Dag y la mujer de pelo blanco entraron en la casa. Lo siento si te han tratado como un bien para entregar. Conozco a Taya, es un amatón y la arrogancia no es bienvenida en esta granja. Yo también fui una doncella del escudo, sé lo que significa el poder y las responsabilidades que eso implica. Vienen de ahí, dijo la mujer, tratando de tranquilizar a Dag. De todos modos, soy Asa, pero puedes llamarme madre si te ayuda a sentirte mejor. También tienes un padre, su nombre es Stein. No está aquí en este momento, trabaja como leñador. En este momento, está en el bosque, en el bosque de Gron, continuó. Está bien, está bien, respondió Dag. Estás tan sucio. Si quieres, puedo calentarte un poco de agua, para que puedas limpiarte. La humilde casa sugería una sensación de confort. La madera ardía dentro de la chimenea, y ese olor llenaba la habitación. La entrada era también la sala principal, con una mesa junto a la chimenea y una gran alfombra de piel de oso debajo. Sobre la mesa, una canasta con algo de pan y una cazuela de barro. Las sillas estaban debajo de la mesa, perfectamente ordenadas. Una de ellas tenía el respaldo de piel. Sí, sería genial, gracias. Dijo Dag. La mujer agarró un cubo de metal del suelo. Saldré afuera, el pozo está al lado de la cerca. Mientras tanto, Dag seguía dándose cuenta de que no estaba viviendo un sueño, todo lo que lo rodeaba era real. Capítulo 4. Yves. La familia. La habitación principal no era tan grande pero parecía de todos modos la zona más amplia de la casa. Desde la chimenea se podían ver otras dos habitaciones, ambas al fondo del salón, una a la izquierda y otra a la derecha, inmediatamente al lado. A través de la primera, Dag pudo ver una cama grande y dos más pequeñas. Todo estaba ordenado y limpio, Asa debería haber sido un ama de casa cuidadosa. La segunda puerta estaba entreabierta, por lo que, curioso, comenzó a moverse en esa dirección, cuando la mujer regresó, abriendo la puerta. Dag se detuvo y fingió calentarse las manos junto a la chimenea. No te preocupes, querida niña, esta es tu casa ahora, siéntete libre. Pero toma un baño primero, se rió Asa. Luego colgó el balde en el fuego, en la chimenea y al cabo de unos minutos, el agua empezó a hervir. ¿Por qué hay dos camas pequeñas? ¿Tienes niños? Respondió Dag. Sí, tengo. Un niño y una niña. ¿Y dónde están ahora? Asa volvió a reírse entre dientes. ¿Eres tan curioso, no? Todavía no te conozco, pero me gusta tu espíritu. La mujer sonrió, por primera vez desde que Dag la conoció, luego pasó una mano por el cabello rubio de Dag. Su mano no era como las manos de las mujeres terrestres, parecía más fuerte y pesada. Tal vez, sin ver, se sintió como un toque de hombre. Eirik está con su padre en el bosque, Grid está en el mercado de la ciudad. La envié a comprar paja para las vacas. Estarán felices de saber que ahora tienen un hermanito. ¿Grid se ha ido solo al mercado? ¿No es peligroso? El pueblo está lejos de aquí, respondió Dag. Mientras tanto, Asa se movió hacia la esquina de la sala principal y vació el balde en un gran barril. El agua estaba tan caliente que algo de vapor salió de su fondo, flotando en el aire. Luego trajo el balde con ella para repetir el proceso. ¿Puede ser peligroso? Sí. Si eres débil. Mi hija es probablemente más fuerte que yo, está entrenando para convertirse en una guerrera. Todos los días por la mañana, va a la arena y entrena con los otros guerreros, Luego, cuando regresa a casa, me ayuda a administrar esta casa y nuestros animales, dijo Asa, orgullosa de su hija. Taya dijo que no eras un gran guerrero antes, ¿qué pasó? ¿Probaron tus habilidades de combate en la arena? Sí, Taya hizo eso. Me arrojó al centro de la arena justo después de mi llegada a este planeta. Fui golpeado por un chico más grande y más alto que yo, fue injusto. Se quejó Dag. Ja 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 ja, injusto. Oh, oh, mi pobre niño, hay algo justo en esta vida. Escucha, puedes elegir cómo pasar tu tiempo, ¿de acuerdo? Puedes estudiar los archivos en la biblioteca de Jermest, puedes aprender un trabajo, puedes conviértete en un buen sastre o guerrero, puedes hacer lo que se ajuste a tus habilidades. Pero si eliges convertirte en un guerrero, lo que tienes que hacer es ganar. No importa si lo haces de manera justa, simplemente ganas. La vida puede ser cruel a veces, y también lo es la guerra. Asa abrió la puerta nuevamente, para llegar al pozo, cuando Dag vio a un hombre a lo lejos, caminando lentamente hacia la casa. Como un... Llamó asustado Dag. Volvió la cabeza en esa dirección. No te preocupes niño, lo conozco. Es tu padre. Era un hombre corpulento y macizo, que vestía una camisa sucia entreabierta y unos pantalones marrones normales. Sostenía un hacha en su mano derecha. En su rostro, una expresión de maldad, ojitos ocultos por las cejas y una barba roja larga y desordenada. Justo detrás de él, cada vez más cerca, era posible distinguir otra figura bajita, un niño. Podría ser Eric. El niño arrastraba un cadáver peludo, probablemente un jabalí. Asa terminó de llenar el balde en el pozo y luego se puso de pie. Asa. Mira a tu hijo. Regresábamos a casa cuando encontró y mató a este jabalí, con las manos desnudas. Ja ja ja, míralo. Dale hidromiel, se lo merece. Ja ja ja. Gritó el hombre grande. Asa dejó el balde en el suelo y caminó hacia el hombre, con una cálida sonrisa pintada en su rostro. Entonces ella abrió los brazos, el hombre hizo lo mismo, abrazando a Asa, que se levantó del suelo. Se besaron. Blea, odio estas cosas dulces, me hacen vomitar, mira, madre. Maté a un puerco. Gritó el niño, cargando el jabalí muerto por el suelo. Doug estaba desconcertado, nadie parecía haberlo notado, permaneciendo justo en el umbral. El chico era un tipo bajo y audaz, con cabello negro. Vestía un jersey de cuero sin mangas y pantalones cortos. Después de unos segundos, finalmente miró a Doug. Mala. Encontré un cachorro perdido. Probablemente sea un mendigo que viene del pueblo. Ja ja ja. Asa se rió. Lo siento mucho por ti Eirik, pero no lo es. Es tu nuevo hermano, su nombre es Doug. Esta mañana vino de la tierra, ahora es parte de la familia continuo, mirando a Doug con ojos amorosos. ¿Qué? ¿Un terrícola? ¿Mi hermano? Míralo, es débil, no es un vikingo. No quiero un conejito como hermano. Se quejó Eirik, que se acercó a Doug y comenzó a estudiar cada detalle, mirándolo fijamente. ¿Un niño terrícola? ¿Por qué lo entregaron aquí? Esto es raro, interrumpió Stein, tomando parte en la conversación. Chicos, él está bien. Acaba de llegar aquí, no sean groseros como siempre. Nos pertenece y debemos cuidarlo, conocen la ley. Así que dejen de quejarse inútilmente y sean educados, este niño es su hijo y tu hermano ahora, respondió Asa. Oh, oh, bueno, que sea un regalo de Odín. Exclamó, acercándose a Doug, que permanecía inmóvil en su posición. Pero, él huele peor que yo. Ven conmigo chico, necesitas un baño. Continuó, golpeando el hombro de Doug con una bofetada amistosa. Ambos entraron por la puerta. Darien siguió a su padre, sin decirle una palabra. En aproximadamente una hora, Doug estaba limpio, después de tomar un baño tibio y relajante. Se cambió y se puso ropa limpia y decente, probablemente perteneciente a Eirik, que tenía el mismo tamaño corporal que Doug. Luego se sentó a la mesa, con Asa, Stein y Eirik. Capítulo 5. Hube la cena. Tanto Stein como su hijo bebían hidromiel y comían unas rebanadas de pan, mientras en la chimenea, el jabalí estaba colgado, despellejado y despojado de sus pezuñas y cola. ¿Dónde está Asa? Preguntó Doug. Ella está afuera de la puerta, no te preocupes chico, no te comeremos Stein se rió. Darien siguió mirando a Doug con desconfianza y luego agarró una rebanada de pan del centro de la mesa, hambriento. Mientras tanto, voces femeninas venían del exterior, acercándose. Cuando la puerta se abrió Asa entró a la casa y tras ella, una hermosa chica rubia, quien sopló sus manos para calentarlas, pero después de un paso, levantó la cabeza y miró a su nuevo hermano, Doug. Notó que tenía ojos azul profundo, labios carnosos y una nariz pequeña, probablemente se parecía a su madre cuando era joven. Doug, ella es Grid, tu hermana mayor. Ya le hablé de ti dijo Asa, mirándolo a los ojos y esperando su reacción. Aunque Doug estaba totalmente encantado con esa chica desconocida, logró decir un tímido. H. Hola. Oye, respondió Grid con superficialidad como si ya conociera a Doug. Se sentó en la mesa, junto a él cuando Asa caminó hacia la chimenea y giró el jabalí mientras Doug seguía mirando a Grid. Oye cachorro, no te hagas ideas sobre ella. Ahora es tu hermana, ¿verdad? Eirik dijo, mirando de lado a Stain, encogiéndose de hombros y buscando el apoyo de su padre, eso no decía nada. En un segundo, Grid agarró la mesa y la empujó con una fuerza extrema, impropia de una niña de su edad. La mesa golpeó el pecho de Eirik, y escupió pan de su boca, tosiendo y golpeando sus manos en la superficie. Tos. Tos. ¿Estás loco o qué? Solo estaba defendiéndote. Dijo con un hilo de voz. ¿Necesito tu protección, tonto? Ella respondió en un inusual tono calmado. Grr, tú. Suficiente. Interrumpió Stain, deteniendo a los dos hermanos para que lucharan uno contra el otro, como siempre. Nadie necesita protección aquí. Este niño es mi hijo ahora, como ustedes dos matones. De ahora en adelante, necesita aprender sobre nosotros, sobre nuestro planeta, nuestra cultura, nuestros dioses continuo. Te agradezco tu interés, pero no te preocupes, cuando estuve en la tierra aprendí mucho sobre la tuya y otras culturas, comenzando desde mi edad de bebé. Algunas ancianas les enseñan a los niños como yo todo lo que necesitamos saber para comenzar. Nuestra nueva vida, en nuestro planeta ancestro, luego entramos en el temporum. El nombre de mi maestra era Isabel respondió Dao, tratando de romper el hielo. Oh cierto, cierto, escuché sobre estas cosas hace algún tiempo. El temporum, es una máquina que establece a dónde te enviarán, usando números o algo similar, ¿verdad? Stain preguntó, sin dejar de comer lo que estaba delante de él. Sí, los Shiloh construyeron. De hecho, crearon todo lo que sé. Nos salvaron después de que nuestro sol muriera. Las atmósferas de tu planeta y de otros planetas también han sido creadas por los Shii, desde mi infancia, me enseñaron que mi destino es aquí en Skjold. Estoy a favor de los nórdicos en un 94%, así que, la sangre vikinga fluye por mis venas, eso es lo que me enseñaron, continuó Dao, dejando que cualquiera entendiera su voluntad. Eirik y Grit dejaron de comer y se quedaron helados, escuchando al recién llegado Yasa sacando la carne del fuego. Tu apariencia es vikinga, sí. Cabello rubio, ojos celestes, piel clara, pensó Stain en voz alta. ¿Qué hay de tu madre? ¿Ahora es una incubadora? Respondió Asa, mostrándole a Dad que ya sabía sobre su pasado, mientras cortaba un trozo de carne con un cuchillo largo y lo colocaba sobre la mesa. No se nos permite saber esto. No estoy seguro, probablemente lo esté. Nunca la he conocido, así que... Cuando habló, Dad miró a la mesa, con ojos vacíos y tristes. Asa vio la escena por el rabillo del ojo, sintiendo una sensación de protección hacia él, una sensación de maternidad como si compartiera su soledad. ¿Tu padre? ¿Fue encarcelado por esos Shis? Parecen tan poderosos a juzgar por tus palabras, interrumpió Eirik, uniéndose a la conversación mientras mordía salvajemente un trozo de jabalí asado. Grit todavía no se movía, escuchando el discurso con los brazos cruzados. Está muerto. Los Shis mataron a todos los hombres de la tierra. No necesitan hombres humanos para sus planes, suspiró Dad, tratando de contener las lágrimas. Esa respuesta fue fría como el invierno y tanto Eirik como su padre dejaron de comer, mientras Grit, quien miraba a Dad, tratando de averiguar quién era en realidad, escuchando el único sonido en la habitación, hecho por Asa, quien continuaba cortando el carne de jabalí. Lo siento mucho, no fue mi intención trató de decir Eirik, disculpándose con Dad cuando Stein interrumpió sus palabras, sabiendo que ese no era el momento adecuado para crear una atmósfera tan triste, estando Dad ya molesto. Está bien, ya estás en casa, chico. Te cuidaremos, ya estás a salvo. Intenta comer algo, necesitas fortalecer tus músculos un poco, sonrió. Durante unos 30 segundos, el silencio reinó en la habitación y el fuego siguió quemando la madera, calentando el área circundante. ¿Qué hay de matar a los Shis? ¿Son tan fuertes? Vi incluso a los guerreros más fuertes caer contra el golpe de un buen hacha exclamó Grit, quien finalmente tomó parte en la conversación. M, matar a los Shis. N, no son tan malvados, ellos nos ayudaron a sobrevivir. ¿Por qué alguien debería matarlos? Dag jadeó sorprendido, desconcertado por su pregunta poco común, pensando que, durante su corta vida, nadie le había dicho jamás una tontería semejante. Matarlos significaría recuperar lo que es nuestro. Los humanos también podrían reclamar las máquinas de Shis, ¿no? Hablé con Alra hace unas semanas. Me dijo que cuida una máquina llamada Vortex, que permite a cualquiera teletransportarse entre mundos y es hecho por Shis. ¿Es cierto? Continuó, segura de sí misma. Sí, lo es. Llegué a este planeta a través de esa máquina, pero eso no significa que. Creo que ya le hemos hecho suficientes preguntas a dar por hoy. Necesita descansar y luego, mañana, decidirá qué camino quiere seguir intervino Asa, deteniendo la conversación. Cuando terminó de picar la carne, se sentó a la mesa, al lado de su esposo, sin dejar de hablar, mientras Dag y Grit se miraban, como si se comunicaran solo con los ojos. ¿Podemos comer ahora? Me muero de hambre. Este inconcluyó, quien ya había comido la mayor parte de la comida en la mesa. El ambiente finalmente volvió a ser relajado y Dag comió tímidamente la carne de jabalí con su nueva familia, mientras las palabras de su hermana seguían resonando en su mente. No pudo evitar mirarla, notando los detalles de su rostro, sus labios, sus ojos, su boca mientras comía. Era tan extraño que nadie jamás hubiera pensado una cosa tan simple como esta y comenzó a preguntarse si su discurso era algo hereje, pensando que podría serlo, confiando en su conocimiento real. No importa lo que piense de ella, necesito ser un vikingo ahora. Ya sabía acerca de sus dioses y la forma en que los adoran, los libros de Eskjol decían que los dioses son lo único en lo que creen los vikingos, ¿será verdad? Pensó, tragando un bocado de carne. La cena terminó con una taza de hidromiel, de la que Dag bebió un pequeño sorbo, escupiendo un poco en el suelo poco después, tosiendo. Ja ja ja, ¿es fuerte, no? Mi esposa hace el mejor hidromiel de todo Jernest. Stein se rió de Dag y luego besó la frente de Asa. Lo es, tienes razón pero me gusta como sabe, respondió Dag, limpiándose la boca con la manga de su camisa. Después de la cena, toda la familia se levantó de la mesa y cada uno se movió uno por uno hacia el dormitorio común. Dame un minuto, prepararé una cama para ti, junto a tus hermanos dijo Stein, tocando el hombro de Dag y tratando de hacerlo sentir como en casa. Abrió una especie de armario pegado a la pared, buscando algo y mientras tanto, Dag miró hacia la puerta de la otra habitación. Aún estaba entreabierta, pero no podía ver lo que había detrás. Está bien, listo. Puedes irte. Stein continuó torpemente, no acostumbrado a tratar a uno de sus hijos con tanta aprensión y señalándole su cuenta, entre las otras dos, destinada a Grit y Eric. Capítulo 6. D. La decisión. Cayó la oscuridad, pero Dag no podía dormir y seguía mirando la esquina superior de la pared frente a él, iluminada por una luz que provenía del exterior de la ventana. Parecía luz de luna real, o al menos, lo que Lady Isabel le dijo que fuera luz de luna real. A veces, los niños solían preguntarle cuán hermosa era la Tierra antes del día oscuro, el día en que el sol murió y los Shis se establecieron en su azul. Planeta. Las señoras les hablaban de flores, pájaros y otros animales que retozaban en los prados, del mar, de los ríos y de las cascadas. Los niños quedaron fascinados con las ilustraciones de sus libros, que les mostraban paisajes coloridos y diferentes, que fueron reales hasta que su vida en la Tierra llegó a su fin. Dag estaba recordando lo más posible sobre esas imágenes, tratando de que no se borraran de su memoria, girando de un lado a otro en su cama y pensando en su pasado en la Tierra y sus verdaderos padres, enfocándose en su madre, de quien no tenía recuerdos. ¿Dónde está ella? ¿Es una incubadora de verdad? ¿Está muerta? Mi padre ciertamente está muerto, los Shis lo mataron. No importa mucho, ahora he tenido la oportunidad de reiniciar pensó, mirando a la techo de madera de la Masía. 94% nórdico, 4% romano. ¿Por qué romano? Definitivamente soy nórdico, el porcentaje era más alto, pero ¿qué pasa con mi 4% de sangre romana? ¿Y el valor desconocido del 2%? ¿Qué significa? ¿No cuenta? Finalmente, después de aproximadamente una hora, se duermió. Llegó la mañana y con ella el gallo empezó a cantar. Dag abrió lentamente los ojos y pronto se dio cuenta de que era el único que seguía en la habitación. Oh no, llegó tarde, ¿dónde están? Mierda. Rápidamente se puso de pie y se puso sus zapatos de cuero, luego abrió la puerta del dormitorio, viendo que la habitación principal estaba vacía. Con una sensación de desorientación, corrió hacia la salida de la casa, viéndose obligado a taparse los ojos con una mano, a causa de la brillante luz del sol, esparcida sobre aquel cerro lleno de verdor. Después de unos segundos, finalmente vio a Asa, alimentando a las vacas. Buenos días, dormilón. Hice una excepción por hoy porque es tu verdadero primer día aquí. A partir de mañana, te despertaré con un balde de agua fría. Llegas tarde. Le dijo ella sonriendo, mientras Douglas saludaba estrechándole la mano y rascándose la cabeza, un poco avergonzado. ¿Entonces? ¿Qué estás haciendo allí, todavía? Si te acercas, puedo decirte cómo llegar a la biblioteca de Jernest. Conocerás a muchas personas interesantes que te ayudarán en tu... Irea la arena interrumpió Eda, seguro de sus palabras. ¿La arena? Taya dijo que no eres un buen luchador, te lastimarás. Ella tiene buen ojo para estas cosas, escucha, la vida es tuya, eliges sabiamente en quien quieres convertirte. La elección es libre, pero si eliges convertirte en un guerrero, no habrá vuelta atrás, dijo Asa, tratando de ser muy clara con su nuevo hijo. Doug caminó hacia ella y le dijo, seré una gran guerrera y descubriré más sobre mis orígenes. Siento que hay algo que debo saber desde que era un bebé, pero no sé qué. Asa miró su rostro, notando que había algo en sus ojos azules, algo que ardía en su alma. Lo que estaba diciendo era cierto. Bueno, si esta es tu elección, espera Eric, él irá al pueblo a vender nuestra madera en el mercado. Ve con él, te llevará cerca de la arena. La próxima vez irás por tu cuenta, respondió ella, pensando que su sueño de convertirse en un gran guerrero era realidad y además si necesitaba más fuerza, su determinación le permitiría superar la mayoría de sus futuros problemas. Oh gracias. Respondió Doug, sentándose en la hierba y esperando a su hermano. Eric estaba terminando de disponer troncos perfectamente medio picados en un viejo carruaje de madera, tirado por un caballo moteado marrón y blanco, y cuando llegó ante Doug y Asa, miró a su hermano terrícola, haciéndole entender que no estaba tan feliz de darle un paseo. Vamos cachorro, escuché lo que dijiste. De un salto, luego de terminar de acomodar y amarrar la madera del sofá, Eric se subió a él, agarrando las riendas de los caballos, seguido de Doug, quien subió el escalón para subirse ayudándose de su mano. Se volteó, mirando a Asa, que estaba sonriendo como siempre, viendo a sus hijos andar solos. Durante el viaje, Doug intentó varias veces hablar con Eric, pero no era tan buen interlocutor. La única información que obtuvo Doug fue que Eric tenía 12 años, 4 años mayor que él. En el camino, Doug estudió detenidamente a su nuevo hermano mayor. Era un chico descarado, sus manos eran anchas y callosas, a pesar de su corta edad, probablemente porque estaba aprendiendo el oficio de leñador. Su mirada estaba enfocada en el camino, mientras masticaba un palito de regaliz y Doug intentaba aprender la ruta de la casa al pueblo, simplemente memorizando el área circundante. Cuando llegaron al centro de la ciudad de Jernest, notó que el viaje era más rápido que el día anterior, con talla, tal vez porque esa mañana viajaron hacia abajo. Nos vemos, cachorro, hemos llegado. Esta es la arena dijo Eric, invitando a Doug a bajarse del carruaje y señalando el edificio junto a ellos. Tan pronto como los pies de Doug tocaron el suelo, su hermano se alejó zumbando, ocupándose de sus propios asuntos y caminó hacia la arena, temblando como una hoja y sin saber cómo comportarse para no quedar en ridículo. Inspiró, infló su pecho y siguió caminando hacia la entrada, recordando lo sucedido el día anterior y reviviendo el dolor en la mano que el chico golpeó con el escudo. Como cada mañana, montones de jóvenes reclutas luchaban y entrenaban juntos, saltando y tirándose al suelo, intentando imitar a los grandes guerreros adultos con los que soñaban. Una vez que entró, sin decirle una palabra, se dirigió al estante de armas, agarró una espada y golpeó torpemente al muñeco de entrenamiento mientras los otros compañeros luchaban entre sí. La mayoría de ellos no se preocupaba por él, pero alguien sí. Un grupo de tres niños y una niña miraron a Doug, desafiantes y entre ellos, estaba el niño que Doug cegó y derrotó el día anterior. Sin previo aviso, se acercó a Doug y lo golpeó en la espalda antes de que pudiera darse cuenta de que estaba en peligro. La espada de madera que sostenía Doug cayó al suelo y se tocó la espalda, agachándose dolorosamente. Luego se puso de pie, agarrando su espada, y siguió golpeando al maniquí de entrenamiento como si nada hubiera pasado, dándole la espalda al tipo que lo empujó, pensando que, si no le hubiera dado confianza, lo hubiera dejado en paz. El matón movió su brazo balanceando la espada contra Doug por segunda vez cuando una mano lo agarró, jalando el arma falsa. Niño, eres tú. Yo personalmente te llevé a la casa de los granjeros ayer, um, Doug. ¿Ese es tu nombre? Preguntó Taya, ordenando a los otros jóvenes guerreros que dejaran de hacer tonterías. Sí, soy yo. Ja ja ja. ¿Y qué haces aquí en la arena, Doug? Continuó la doncella del escudo, con las manos apoyadas en sus caderas. Estoy aquí para luchar, para convertirme en una guerrera. Estoy lista para aprender de usted, maestra Taya, respondió Doug con humildad, demostrando que tenía buenos modales y que estaba dispuesta a ser puesta a prueba. Los chicos a su alrededor comenzaron a reírse a carcajadas. No podría ser un guerrero ni en cien años. Ja ja ja. Gritó el niño matón, burlándose de Doug, apoyado por sus amigos. Silencio, fin. Nadie te dijo que hablaras. Vete de aquí, sigue entrenando. Taya dijo con voz grosera, haciendo callar al niño y tratando de enseñarle algo de verdadera disciplina. Está bien, llamaste mi atención. Te probaré una y otra vez hasta que tus huesos se rompan y tus músculos se desgarren. Pedirás misericordia, pequeña. Continuó, sonriéndole y tocándole la cabeza, reconociendo que, de alguna manera, él la impresionó. Cuando terminó de hablar con el nuevo recluta, caminó hacia el centro del suelo polvoriento de la arena y gritó. Dos nuevos reclutas se nos unieron hoy, Carl y Freydis, den un paso adelante. Continuó, estrechando su mano y llamando a alguien. Del grupo de personas detrás de ella, un niño y una niña se adelantaron. Ambos tenían el pelo rojo. Él era un niño pequeño rodeado de un aire inocente y caminaba entre los demás guerreros, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, pareciendo más asustado que Dao, mientras que ella, Freydis, tenía el pelo largo y ondulado y grandes ojos marrones, que brillaban a la luz del sol. De repente llamaron la atención de Dao, quien comenzó a preguntarse si eran hermanos. Capítulo 7 Billy. La prenda. Ahora, formemos un semicírculo, todos. Rápido. Taya gritó de nuevo, ordenando a los guerreros que siguieran sus palabras. Instantáneamente, todos los niños formaron una perfecta forma de media luna alrededor de su maestro, quien comenzó de nuevo a hablar. Para los recién llegados, escúchenme con atención, no hablaré una segunda vez. Después de esas palabras, Dax se quedó quieto y prestó atención, también mirando a la pelirroja, de reojo, notando que estaba concentrada en el discurso, pero, sintiéndose ignorada, volvió la mirada hacia Dax. Dirección y apartó la mirada, avergonzado. Aquí en Skjold, los guerreros tienen un papel clave en la sociedad. Ya seas un hombre o una mujer, un berserk o un Skjaldmaer, decidiendo ser un guerrero, debes jurar lealtad eterna a Odín, el alfater. La aspiración más alta que puedes perseguir en tu vida guerrera es la muerte. Solo quien muere en combate alcanzará el balaya. Taya continuó, dirigiéndose a la multitud de jóvenes guerreros. Los guerreros más fuertes de Skjold se llaman los Eternos. Cada uno de ellos posee un artefacto antiguo, un símbolo de poder. Estos artefactos son los emblemas. Hay diez emblemas en todo el planeta. Einar, el rey de todos los vikingos, ostenta el emblema N1. ¿Alguien puede convertirse en rey? Interrumpió una voz, que resonó entre la multitud. Taya bajó la mirada y miró entre los reclutas, descubriendo que la voz provenía de Freydis. Sí, pequeña. Pero para ser rey tienes que derrotar a Einar, el solitario. Cuenta la leyenda que nadie ha podido siquiera arañar su armadura dorada. Pero no te preocupes, Jernest, la capital y todas las ciudades del planeta necesitan guerreros. Cada uno de ustedes encontrará su lugar en este mundo. Lo único que necesitan es una devoción constante. Taya respondió divertida. Freydis parecía insatisfecho con esa respuesta, mientras que Dag no podía dejar de mirarla. Hoy, es hora de que ustedes tres novicios juren frente a Odín. Para hacerlo, llamé al jefe de la orden de Jernest Berserker. Cuando Taya terminó su discurso, un hombre musculoso caminó desde atrás. Era un hombre alto, con una barba negra recogida en una espesa trenza y un aro en la nariz. Un gran tatuaje negro de un águila con las alas abiertas estaba pintado en su rostro, desde la frente hasta la barbilla. Miró con precisión a cada uno de los muchachos de la multitud, incluido Dag, y después de unos segundos de silencio helado, dijo. Mi nombre es Arne, y soy el jefe de la orden Jernest Berserker, ¿quiénes son los nuevos reclutas? Preguntó, con una voz profunda y áspera. Tímidamente, Dag fue el primero en levantar la mano, seguido de Freydis y Carl. Pasen adelante, niños ordenó. Ellos obedecieron, dando un paso al frente y preparándose para el juramento, sin saber siquiera en qué consistía. Detrás del gran hombre, dos de sus sirvientes trajeron un balde de metal con humo que salía del interior, y luego de eso se acercó a ese objeto desconocido, se volvió nuevamente hacia los jóvenes soldados y llamó al primero de ellos. Tu turno dijo Arne, señalando con el dedo a Carl. El chico tímido caminó lentamente hacia él, temblando y tragando saliva de miedo, cuando Arne puso su gran mano sobre su hombro y lo ayudó a quitarse la camisa. Ahora di. Lo juro por Odín, el padre de todos. Lo lo juro por Odín, el padre de todo repitió Carl, siguiendo las instrucciones sin preguntar. Que de ahora en adelante, mi vida es suya, y lo serviré sin dudarlo hasta el día en que muera. Carl repitió de nuevo. Cuando me sentaré entre Thor, Freyja y todos los únicos dioses verdaderos en el Balaya, el salón de los Esir. Después de eso, Carl repitió también las últimas palabras de Arne, completando la oración, el hombre se dio la vuelta, tomó una varilla fundida del balde de hierro y empujó su punta afilada y ardiente sobre el hombro de Carl, quien comenzó a gritar de dolor, tratando de no moverse. Freydis miró hacia abajo, cerrando los ojos, incapaz de contener el miedo que estaba sintiendo. Cuando Arne retiró la varilla, una pequeña marca ensangrentada apareció en la piel de Carl y permaneció inmóvil por un corto tiempo, recuperándose del susto. Cuando el niño se giró para volver a ponerse la camisa, Doug pudo ver la marca, que representaba un gran escudo con un hacha en el centro. Dolorosamente, Carl se puso la camisa, cubriendo el símbolo de Berserkry su camisa blanca y limpia, para volverse roja por la espalda, en correspondencia con el punto marcado. Lentamente regresó a su posición anterior, al lado de Freydis y contuvo las lágrimas, para no mostrar su debilidad a los otros soldados, que ya habían enfrentado ese difícil momento. Arne repitió impasible como si esa fuera su rutina diaria, señalando a Freydis. Tomó aire y, cuando estuvo lista para continuar, Doug dio un paso adelante, colocándose frente a ella y diciendo, yo iré después. De esta manera, cuando ella consiga su marca, todos pueden darse la vuelta, sin mirar. En su cuerpo desnudo. Estas palabras dejaron Bucky abiertos a todos en la arena, también a Freydis, quien lo miró asombrada, esperando que lo que acababa de suceder no comprometiera su compromiso y pensando que, nunca nadie había hablado como lo hizo Doug, para preservar su dignidad de mujer. ¿Cómo te atreves, pequeña?, dijo Taya, interviniendo y uniéndose a la conversación. ¿Está bien? Está bien. No te preocupes, puedo manejar esto, dime una cosa, chico, ¿eres de la tierra? Arne continuó, riéndose y mirándolo a los ojos. Sí, pero no cambiará mi pedido, señor. Respondió Doug, preocupado por las consecuencias pero seguro de lo que acababa de decir. Solo un terrícola podría decir tal cosa. Si fueras un nativo de Skhold, probablemente te habría expulsado de la arena. Pero ya has vivido suficientes desgracias, así que estaré encantado de aceptar tu solicitud. ¿Tienes algo en contra? Este hombre joven y valiente, niñita. Le preguntó a Freydis, que sin dudar lo negó con la cabeza, para no agravar la situación. Continuemos con el juramento entonces. Adelante, terrícola. Respondió Arne, sumergiendo la varilla en el cubo de hierro humeante por segunda vez. Doug caminó hacia el cacique, se dio la vuelta y se quitó la camisa, listo para cumplir con su deber. Ahora repite conmigo comenzó Arne. Le juro a Odín, el padre todopoderoso, que de ahora en adelante, mi vida es suya, y lo serviré sin dudarlo hasta el día de mi muerte. Cuando me siente entre Thor, Freya y todos los únicos dioses verdaderos en el balaya. Dijo Doug de un tirón, interrumpiendo al hombre, que lo miró, sorprendido de que ya hubiera memorizado todas las palabrotas. Una sonrisa oculta apareció en su rostro de aspecto más mezquino antes de agarrar la vara y empujarla sobre el hombro derecho de Doug, haciéndolo sentir un dolor insoportable, como si algo estuviera acabando en su cuerpo, quemándolo. Consiguió quedarse quieto, con los ojos cerrados para resistir el sufrimiento. Al final del proceso, sin mediar palabra, se vistió de nuevo y volvió a través de sus compañeros, que admiraban su gesta. Taya lo estaba mirando y no parecía estar orgullosa de esa acción, entrecerró los ojos y trató de averiguar el verdadero comportamiento de Doug. Es tu turno, niña. Todos. Date la vuelta, respeta la acción de tu camarada. Arne continuó, incrédulo de sus propias palabras, generadas por el coraje de Doug. Los aprendices se dieron la vuelta, charlando entre ellos y Finn miró a Doug, pensando cómo era posible que un niño tuviera algo que decir con un guerrero tan poderoso y autoritario como Arne. Freydis pronunció su juramento, seguido por el sonido de la piel quemada. Ella se lamentó y luego de su juramento, todos se dieron la vuelta nuevamente, encarando a Arne, quien ordenó a la joven que se vistiera y se uniera a sus amigos. La promesa a nuestros dioses ha terminado. A partir de ahora, estos tres tipos son oficialmente guerreros de Skald, Berserkursich y Eldmaiden. Denles la bienvenida. Arne gritó, dejando la caña en la canasta. Cada guerrero de la multitud levantó su espada y con una sola voz, agitando al mismo tiempo sus armas, todos gritaron juntos. ¡Uh! 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 En unos segundos, Arne los detuvo con un gesto de la mano. Capítulo 8 Billy Rejilla Ahora, estás listo para aprender el arte del combate. Cuando cumplas 18 años, podrás elegir tu clan o continuar como guerreros solitarios. Los clanes están repartidos por todo el planeta. Cada uno de ellos tiene poderes antiguos únicos. Que descienden de la esencia de Dios mismo, continuó, explicando en detalle cuáles serían los pasos futuros para su vida guerrera. Una expresión de incredulidad iluminó el rostro de Dak. Nunca escuchó hablar de clanes, ni siquiera estudió libros sobre Skald cuando estuvo en la Tierra. Tal vez es algo que pertenece solo al planeta de los vikingos, pensó. Arne se volvió hacia Taya y le susurró al oído alguna palabra incomprensible, luego, sin despedirse, abandonó la arena. Entonces, los novicios recibieron la marca oficial de Berserker y ahora están listos para comenzar su verdadero entrenamiento, dijo Taya, mirándolos con aire satisfecho, aunque no le gustaba el comportamiento de Agacia Arne. Hoy, no seré yo quien enseñe, sino uno de ustedes, que demostró ser una guerrera talentosa y una buena líder, a pesar de su edad, continuó, caminando hacia el centro. La puerta detrás de la arena se abrió y Grit salió, dejando a Gad con la boca abierta. Se olvidó por completo de ella, incluso si Asa le dijo que estaba a punto de convertirse en una importante doncella del escudo. Mientras él la miraba con cara de interrogación, ella caminó hacia Taya, posicionada en el centro de la arena. Buenos días, hermanos y hermanas. La lección de hoy será sobre el uso tanto del hacha como de la espada, como suelo hacer cuando peleo. Trataré de enseñarles algunas de las bases del combate de doble empuñadura, dijo Grit en voz alta, sosteniendo una mano. Hacha en su mano derecha y una espada en la izquierda. De repente, Doug y todos sus camaradas notaron que no estaban hechos de madera. Eran armas reales de acero. En primer lugar, tus piernas y pies deben permanecer en esta posición, para estabilizar tu equilibrio y mejorar la precisión de ambos brazos, comenzó, mostrando a todos la posición de combate que mejoró mientras entrenaba en la arena y con su madre. Que le dijo algo sobre su estilo de combate único. La lección continuó hasta la tarde cuando Taya retomó el liderazgo de los aprendices. Al final de la sesión de entrenamiento, Doug había aprendido a moverse ágilmente y a luchar con armas duales, realizando una buena embestida con la espada, así como a esquivar golpes rápidos, girando sobre su centro de gravedad, gracias a sus brazos utilizados como apoyo. Contrapeso. Disfrutaba mucho de ese estilo de combate, con el que podía expresar plenamente sus habilidades iniciales, en su mayoría basadas en ataques ligeros. La lección de hoy ha terminado. Nos vemos mañana declaró Taya, despidiendo a sus guerreras novatas. Doug se acercó a Grid, mientras ella limpiaba el polvo de la hoja de su espada, que era tan brillante que reflejaba su rostro. Entonces, la maestra de las doncellas del escudo más joven de todo Jernestes mi hermanastra dijo, tratando de ser amable, felicitándola. Todavía no soy un Spalmaer. Estoy trabajando en ello respondió Grid, sin apartar los ojos de la hoja. Tras unos segundos de silencio, durante los cuales Doug no supo cómo seguir hablando, Grid rompió el hielo por segunda vez. ¿Por qué luchas? Se sorprendió con esa pregunta, pensando en el hecho de que una chica egoísta e independiente como Grid, pudiera preguntarle tal cosa. Simplemente siento que esto es lo que hay que hacer, realmente no sé por qué, probablemente porque cuando crezca, siendo un guerrero fuerte, podré saber más sobre mis verdaderos padres, de alguna manera, y también porque quiero aprender a defenderme. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón? Preguntó Doug en un tono inocente. Esto no es asunto tuyo, respondió Grid con frialdad, luego se puso de pie, agarró sus dos armas y se alejó, hacia la entrada principal de la arena. Doug la siguió, gritando. ¿Viene Eric a llevarnos a casa? Me muero de hambre. Grid no respondió, siguió caminando por su camino. Está bien, lo tomó como un no respondió, imaginando la verdadera razón detrás de la pregunta de su hermana. Después de poner su espada de madera en su lugar, la siguió, caminando rápido. En ese momento, imaginó que Freydis, que estaba un poco detrás de ellos, lo estaba mirando y él le devolvió la mirada. Su rostro expresaba dolor por la marca, pero también gratitud. Él sonrió, luego la saludó con la mano y ella hizo lo mismo. De camino a casa, los dos hermanos llegaron al pie de la colina cuando Grid cambió de dirección y se desvió de la carretera principal. ¿A dónde vas? Preguntó Doug, tratando de mantenerse al día con ella. Conozco un atajo, solo sígueme y deja de preguntar. Después de un montón de arbustos y árboles pequeños, apareció ante ellos una pared rocosa. Ella movió algunas ramas de vegetación de su superficie, dejando al descubierto un camino de escalada. Subieron fácilmente la empinada pared y se encontraron en la cima de la colina, en un pequeño bosque. Bajo el asombro de Doug, a través de los árboles, fue posible ver la casa. ¡Vaya, genial! Tomó mucho menos tiempo llegar aquí. Exclamó, feliz de conocer un nuevo camino para llegar a casa. Desde esa posición, pudieron ver el interior de la granja, notando una tenue luz que probablemente provenía de la chimenea, y sin dudarlo, salieron del bosque, llegando finalmente a casa. ¿Cuántos años tienes Grid? Grid. Preguntó Doug de la nada, antes de entrar por la puerta, caminando junto a su hermana. Cumpliré 15 el próximo mes. ¿Por qué preguntas? Me gustaría ser un guerrero como tú. Estuviste genial hoy, me gustaron mucho tus habilidades de combate, eres tan fuerte. Respondió él, mirándola con sus ojos brillantes. Grid lo miró y, por primera vez desde que se conocieron, ella sonrió. Gracias, Doug. ¿Elegirás un clan cuando tengas 18 años, verdad? Preguntó de nuevo, sonriendo. Sí, creo que sí, pero aún no sé cuál, mi madre, nuestra madre estaba en Sons of Freya. Tal vez me una a ellos en Evnen, no está muy lejos de aquí, respondió Grid. Los hijos de Freya, entonces, el clan que toma su poder de la diosa, ¿verdad? Continuó ingenuamente, maravillándose de cualquier cosa nueva que estaba aprendiendo. Sí, eso es. Cuando llegaron frente a la entrada, Grid abrió la puerta y juntos entraron a la granja. En la sala principal, Asa estaba sentado en una silla, junto a la chimenea, cosiendo una pequeña chaqueta de cuero. Hola, madre saludó Grid, con su habitual tono despreocupado. Hola. Añadió Doug, feliz de volver a ver a su madre. Hola, mis hijos. ¿Cómo estuvo su día? Respondió ella, mirándolos y tratando de adivinar algo de sus rostros, feliz de ver a Doug sano y salvo. Grid es un maestro muy talentoso. Nos enseñó muchos trucos y movimientos de combate, exclamó Doug, todavía emocionado, imitando los movimientos que practicaba durante su entrenamiento. ¿En serio? ¿Diste tu primera lección hoy? Preguntó Asa, sonriendo a Grid. Sí, hoy fue mi primer día como maestra. La maestra Taya me permitió tomar su lugar por un ratito, respondió sin perder la compostura. Estas son buenas noticias, sabía que lograrías tu objetivo. Buen trabajo. Oh, mira, te cosí una chaqueta nueva, Doug, si quieres ser un luchador, necesitarás una buena armadura. Yo creo que algo como esto puede ser un buen comienzo, continuó la mujer de cabello blanco, mostrando su trabajo de sastrería. ¿Para mí? Dijo Doug, sintiéndose feliz y pensando que hasta ese momento nadie había hecho algo tan hermoso para él, excepto Hiro, que una vez hizo un origami en forma de cisne como regalo para él, usando la hoja de un libro. Gracias. Me gusta. Doug se probó la chaqueta y le quedó perfecta. Era una chaqueta de cuero sin mangas, ligera pero resistente, con un pajarito grabado a mano en la cintura, con las alas abiertas y una doble cola. Es una golondrina, el símbolo de nuestra familia. Cuando yo era una joven guerrera como ustedes dos, los compañeros de mi clan solían llamarme Asa, la golondrina mortal, por mi rapidez en el campo de batalla, explicó con un tono nostálgico. Es simplemente hermoso, no estoy acostumbrado a recibir regalos no sé qué decir. Agradeció Doug, tocando con sus dedos el bordado en relieve. No hay necesidad de decir nada, solo úsalo y úsalo. Está bien. Respondió ella, tocando el pecho de su pequeño hijo, satisfecha con su trabajo. Me gustaría saber mucho sobre tu pasado como guerrero, sobre tus batallas continuó. Asa sonrió de nuevo y respondió. Tendremos suficiente tiempo para hablar de mí, ahora, concentrémonos en tu presente, chico. Necesitas convertirte en un guerrero ahora. Mientras hablaban, escucharon ruidos de un caballo desde afuera. Después de unos segundos, Eric y Stein entraron en la casa, regresando de la ciudad. Hola, chicos. Aquí están, ¿cómo están? Preguntó Stein, colocando una bolsa de cuero en el suelo, junto a la chimenea. Capítulo 9 Ix El secreto Mírate. ¿Lograste mantenerte con vida esta mañana, no? Hubiera apostado a que regresarías a casa de rodillas, con la cara golpeada, cachorro. Eric se rió, siguiendo a su padre y cerrando la puerta detrás de ellos. Antes de que Dad pudiera responder, Grit tomó su lugar. Es un luchador terrible, tienes razón, pero usa la cabeza más que otros, me di cuenta de eso. Dax se opuso a las órdenes de Arne, y ¿sabes qué? Lo escuchó, cambiando las reglas. Creo que este niño aprende rápido. Dax se mostró incrédulo ante esas palabras y miró a su hermana, que le guiñó un ojo sin que se diera cuenta. La chica que ni siquiera hablaba con él ahora lo estaba defendiendo de su hermano matón, haciéndole darse cuenta de que tal vez ella no era tan insensible como imaginaba. ¿Se opuso? ¿Sobre qué? ¿No fue hoy el día de la promesa? Preguntó Stein, sorbiendo su primera taza de aguamiel. Cambié mi turno con una chica porque no quería que todos la miraran desnuda, ya sabes, el jefe de Berserk nos obligó a quitarnos la camisa, a marcarnos con la vara abrasadora e imprimir el símbolo de Berserkers en nuestra piel, aunque sea una guerrera, ahora es solo una niña, no fue justo respondió Dax, recordando ese momento. Bueno, este no es un comportamiento típico vikingo pero, hiciste algo bueno, creo que esa chica recordará tu amabilidad. ¿Te gusta, verdad? Stein interrumpió, uniéndose a la conversación con la boca llena, comiendo la sopa de champiñones que Asa puso en la mesa. N. No. Solo pensé que eso estaba mal. A mí, no me gusta. Dax se sonrojó. Después de esas palabras, todos los que estaban sentados en la mesa comenzaron a reírse en voz baja. No hay nada de malo en esto, Dax lo tranquilizó a Asa, sonriendo y colocando una porción de sopa frente a él, tratando de minimizar su vergüenza. Sí, tú solo, bueno, algo bueno, eso es todo. ¿Qué hay de ti, Greed? ¿Qué hiciste esta mañana? Stein continuó, quien cambió de tema y le dio a Dax un momento para relajarse. Cuando terminó la cena, Asa y Stein caminaron hacia la habitación, dejando la puerta abierta y Greed regresó a la casa y comenzó a lavar los platos, luego de llenar el balde en el pozo. Mientras tanto, Dax miró a su alrededor, sin saber qué hacer. Su mirada se posó nuevamente en la puerta de la segunda habitación, pero esta vez estaba cerrada. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Preguntó, tratando de ser útil. No, puedes irte a dormir respondió ella, haciendo que Dax sintiera triste y pensando que se sentía perdido sin nadie que le diera órdenes de seguir. Después de entender que su hermanastra no quería tener nada que ver con él todavía, miró hacia atrás a la mesa, notando que Eirigno estaba allí, suponiendo que probablemente estaba en algún lugar afuera, cuidando a los animales y sin decir nada. De lo contrario, Dax caminó lentamente hacia el dormitorio y tan pronto como su mejilla tocó la almohada de paja, se quedó dormido. —¡Oye, oye, Ra, despierta! —dijo una voz, cuando alguien sacudió su hombro, interrumpiendo su sueño. —¡Hum, qué! —Hiro. —¡Cállate, déjame! —¡Levántate, ven! Esa voz continuó, persistentemente. Lentamente abrió los ojos, encontrando que Grit estaba allí, mirándolo con sus grandes ojos azules, que brillaban en la oscuridad de la habitación, iluminados por la luz de la luna que pasaba por la ventana cuadrada. A pesar de estar todavía somnoliento, se puso de pie y caminó con ella fuera de la habitación de puntillas, tratando de no despertar a sus padres y hermano. —¿Qué está pasando? —¿Hice hice algo mal? —preguntó, bostezando y tratando de averiguar qué estaba pasando. —No, no lo hiciste. —Vi cómo estabas mirando la puerta antes, esa puerta —respondió ella, girándose hacia él. —¿La puerta? —¿Cuál? —Dak jadeó, recuperándose rápidamente del sueño y fingiendo no saber nada. —¿Crees que soy un idiota? —Esa puerta, la cerrada. —¿No quieres saber qué hay detrás? —Grid preguntó, sabiendo ya la respuesta. —Ese sí, por supuesto. —¿Por qué no? —respondió, sorprendido por esa pregunta, descubriendo que los ojos de Grid siempre estaban sobre él. Caminaron hacia la puerta cuando ella sacó una llave del bolsillo de su camisón y la metió en la cerradura, abriéndola y revelando el contenido de la habitación. Frente a ellos, estaba completamente oscuro. La luz de la luna que se reflejaba en el piso de la habitación principal apenas tocaba una esquina de la pared detrás de esa puerta y la única ventana rudimentaria había sido cerrada con vigas de madera, impidiendo que pasara todo menos una fina bocanada de aire. —Mientras Doug entrecerraba los ojos, tratando de darle un sentido a esas formas oscuras, Grid lo jaló hacia adentro, agarrándolo de la manga de su camisa y una vez que ambos estuvieron adentro, ella cerró la puerta, sin el menor sonido, como si estuviera acostumbrada a eso. —Mudarse, no siendo la primera vez que entraba allí. —Grid, no puedo ver nada. Doug susurró mientras se agachaba junto a la puerta, buscando algo en el suelo. —Grid. —Cállate. —Nuestros padres están durmiendo. Respondió ella, encontrando una vela al lado de la puerta y encendiéndola con una especie de cerilla, finalmente permitiéndole a su hermano ver lo que había delante de ellos, dentro de ese lugar espeluznante. En la pared frente a la puerta, una armadura reflejaba la luz de las velas. Estaba compuesto por dos botas de cuero con puntas de metal y un pantalón de cuero negro con dos cortinas azules en la parte delantera y una más grande en la parte trasera. En cada uno de ellos, el dibujo de un martillo. Les seguía un peto sin mangas, con el mismo gran símbolo grabado en el centro y un yelmo de hierro en la parte superior. Doug prestó atención a los detalles del timón. Uno de sus costados estaba completamente roto por el impacto de un arma pesada. Dos grandes cuernos de carnero torcidos de arriba hacia un lado y también uno de ellos estaba roto. —¿De quién era esta armadura? —¿Es del tamaño de un hombre? —¿Era de este inn? —Pensé que siempre había sido leñador —dijo Doug en voz baja, rompiendo el silencio y tratando de averiguar el origen de ese equipo de guerrero. —No, no era suyo. —Doug, hay algo que debes saber ahora, nadie lo sabe, excepto yo y mi madre. —Pero, hay algo en mí que me empuja a decírtelo y. —Bueno, quiero confiar en mis sentidos. —No podía dormir, sumergido en mis pensamientos, pensando en ti que mirabas esa puerta confesó Greed, mirando hacia abajo. —¿De qué estás hablando? —Uh, puedes confiar en mí, lo juro. —dijo, lleno de curiosidad. —Este inn no es mi verdadero padre, mi madre solía estar casada antes de conocerlo. Perdió a su esposo en una batalla contra las mentiras de Loki, un clan malvado que venía de muy lejos, mientras ella era una famosa doncella del escudo, continuó, mirando fijamente. —En el timón con cuernos. —Doug siguió escuchando, sin palabras. —Se llamaba Bran. —Era uno de los más grandes guerreros de Skhold, dueño del emblema N6, murió peleando y cuando cayó sin vida al suelo, alguien le robó el emblema de su cuerpo. —Oh, Greed, lo siento mucho —respondió Doug, sorprendida por una repentina empatía hacia su hermana, que de repente parecía sorprendentemente frágil. —¿Era el emblema que este martillo pintó en su armadura? —Él continuó. —No, este martillo es la marca de su clan, los martillos de Thor. —El emblema era un colgante de pata de conejo plateado, o algo así, respondió Greed. —Doug asintió, mirando al suelo, tratando de imaginar la escena. —Después de ese día, mi madre, Asa, llamada la Golondrina Mortal, decidió abandonar su vida de guerrera. —Se hizo pasar por granjera y se descubrió embarazada después de un mes de la muerte de mi padre. —Se instaló aquí en esta finca. —Después de conocer a Stein, hoy en día, él y Eirik están convencidos de que esta armadura perteneció a mi abuelo. —¿Por qué nunca les has dicho estas cosas? —preguntó Doug, mirándola a los ojos. —El deseo de mi madre era comenzar una nueva vida, desde el principio. —Si Stein y Eirik supieran la verdad, algo entre ellos podría cambiar, y nunca quise que esto sucediera, concluyó, respirando profundamente y conteniendo las lágrimas. —Junto a la armadura, apoyada en la pared y sostenida por una barra de hierro, Doug vio un gran cofre de madera, en el lado más oscuro de la habitación. —¿Qué hay dentro de eso? —preguntó de nuevo, aprovechando el momento de debilidad de Greed, durante el cual ella le habría dicho todo lo que quería saber. —Sacó otra llave de su bolsillo y abrió el cofre. —Capítulo 10. —X el pasado. —Acercó la vela a ese Doug para que pudiera ver mejor. —Había un hacha de guerra de dos cabezas dentro del cofre. —Tenía dos hojas negras brillantes, una más grande que la otra, con una cabeza plateada de ciervo grabada en el centro. —En el mango largo, muchas runas estaban talladas en acero y en su punta consistía en un pomo de obsidiana en bruto. —Esta es el arma más magnífica que he visto en mi vida, sí, sé que no es tanto, pero, esto es asombroso. —¿Era de tu padre? —preguntó Doug, mirando esa hermosa arma con ojos brillantes. —Sí, le pertenecía a Bran suspiró Greed, tocando ligeramente el mango del arma, antes de volver a guardarla, encerrada en el cofre. —En el resto de la sala, había multitud de artículos de guerra y armas. Un arco y una aljaba con flechas, un escudo, dos lanzas y una espada, solo en la esquina opuesta del cofre. —Esa es de mi mamá. —Un día, finalmente mataré al bastardo que robó el emblema de mi padre con esta espada, continuó, levantando la espada, que emitió un sonido delgado cuando la balanceó para cortar el aire a su alrededor. Parecía estar muy afilado, a pesar de haber estado abandonado en esa habitación durante años. —En la empuñadura de la espada, dos alas doradas se unieron, apretándose en una hoja plateada recta. —¿Es hermoso, no? —preguntó ella, mirando la espada como si estuviera bajo un hechizo. —Sí, por supuesto —respondió Doug, mientras volvía a poner el arma en su lugar y se giraba hacia él, mirándolo con aire interrogante, como para estudiar sus reacciones. —Dug, hay una razón precisa por la que te hablé de mi padre Bran. —Bueno, él era un terrícola, como tú afirmó, causando que el silencio descendiera en la habitación. Doug permaneció inmóvil y abrió mucho los ojos. Tardó unos segundos en responder. —¿Qué? —Un terrícola. —Nunca pensé que los humanos de la Tierra pudieran convertirse en grandes guerreros. —Por favor, cuéntame más sobre él, te lo ruego. —Dijo, elevando el tono de su voz y apretando los puños luego de que esa noticia lo conmocionara. —No sé nada más de lo que te he dicho todavía. Solo Asa sabe sobre el pasado de mi padre, pero ella nunca te lo dirá a ti, ni a mí, ni a nadie, cada vez que describía a mi padre, sentía un dolor profundo en el estómago. —Creo que se enojaría si supiera que te estoy mostrando esta habitación. Tuve que robar las llaves que guarda debajo de su cama para abrir la puerta. —Ahora, definitivamente deberíamos salir de aquí, respondió Greed, obligándolo a quedarse. Su voz baja, asintiendo con la mano e instándolo a salir. Salieron de la habitación y Greed cerró la puerta. Luego, regresan a su dormitorio y, de puntillas, ella vuelve a dejar las llaves debajo de la cama de sus padres. Pasó casi media hora, pero Dad seguía revolcándose en su cama, incapaz de dormir. —¿Fue Asa tan amable con él porque le recordó a su esposo? —¿Quién fue el hombre que robó el sexto emblema de Bran? —¿Son Soft Freya, Amersoft Thor, Lies of Locked quién era bueno y quién era malo? —¿Y por qué luchaban? —¿Tenían poderes sobrenaturales otorgados por los dioses? Cuanto más despierto estaba Dag, más aumentaban las preguntas, pero finalmente, cuando ya era tarde en la noche, se duermió lentamente. Al día siguiente, al amanecer, el gallo empezó a cantar. Esta vez Dag no estaba solo en la habitación, pero pronto notó que Asa era el único que faltaba. Uno por uno, cada uno de los hermanos se levantó de la cama. Dag hizo lo mismo, y una vez que entró en la sala principal, miró hacia la puerta de salida y la encontró abierta. Afuera, Asa estaba ordeñando una vaca, llenando unos baldes junto a ella, colocados en el pasto. —¿Alguien quiere un poco de leche caliente? —preguntó alegremente bajo la luz del sol. —La leche tibia es para trabajadores. —Por favor, mamá, dame un poco. —exclamó Eirik, saliendo de la casa, gimiendo y estirando los brazos después de su profundo sueño. —Buenos días hermano, ¿dormiste bien? —Grid vitoreó, parpadeando a Dag, que percibió esa vibra positiva, al escuchar esas palabras llenas de buen humor y le devolvió la sonrisa a su hermana. Por primera vez desde su llegada, desayunaron juntos. En aproximadamente media hora, Eirik y su padre cabalgaron hacia el bosque en su carruaje, llevando sus hachas y listos para talar algunos árboles, mientras Dag emprendía el camino hacia la ciudad con su hermana. —Esta noche no pude dormir bien estaba pensando en tu padre, y en la historia que me contaste dijo, mirando hacia adelante, un poco avergonzado a pesar de estar dispuesto a ser atrevido ante la vista de Grit, que apenas miraba hacia atrás. —Bueno, si te ayuda, hice eso durante diez años de mi vida, al menos se rió, tratando de calmarse. —¿Poseía habilidades divinas? —Quiero decir, ¿poderes del dios Thor? —preguntó de nuevo, después de aclararse la garganta. —Mi madre me dijo que una vez, cuando se encontraron por primera vez en el campo de batalla, él levantó su mano hacia el cielo y un rayo la golpeó, pero mantuvo su poder y luego lo soltó en el suelo, pulverizando a docenas de soldados enemigos frente a él. —¿Él? —¿Qué? —Esto no es posible, no puedo creerte. —Saltó, asombrado. —Ja ja ja, lo sé, es difícil de creer, pero, nuestros dioses son poderosos, y también lo son los poderes que emanan de ellos, cuando crezcas, lo verás con tus propios ojos —se rió. Doug aún dudaba, pero esa historia lo entusiasmó tanto que no veía la hora de saber qué futuro le merecía. En su mente, estaba decidido a convertirse en un guerrero legendario, como Bran, capaz de derrotar a toneladas de enemigos con un solo golpe. Una vez que llegaron a la arena, Doug y Gritz se pararon en dos direcciones diferentes y comenzaron su entrenamiento individualmente. Hoy comenzaremos con una prueba de uno contra uno. Ordenó Taya cuando, en un minuto, la multitud desordenada de jóvenes guerreros se reunió ordenadamente en grupos de dos, uno frente al otro. Un tipo al azar se detuvo ante Doug, listo para luchar contra él. Sostenía una espada y un escudo, mientras que Doug solo tenía una espada en su mano derecha. Sin una señal, el chico cargó hacia Doug, tratando de golpearlo con una estocada. En ese preciso momento, antes de actuar sin sentido, Doug respiró hondo y comenzó a pensar en la primera lección de Grit, durante la cual ella dijo que sostener un arma en lugar de dos te hace más vulnerable, pero más rápido. Cargado por esas palabras, resonando en su cabeza, en un segundo, desmayó una parada, levantó su espada, y luego, cuando el chico estaba seguro de estar en el blanco, giró sobre sí mismo, esquivando el golpe y golpeando a su oponente con un golpe de espada limpio, derribándolo. Después de esa demostración de fuerza, Doug se quedó quieto y sin aliento, sosteniendo su arma de madera con ambas manos, apuntando al enemigo. Al presenciar la escena, Taya comenzó a aplaudir, atrayendo la atención de los otros jóvenes guerreros. ¿Qué te pasó, chico? ¿La noche te trajo habilidades de lucha? Preguntó, sonriendo sorprendida. Solo necesito tiempo, maestro Taya. Aprenderé rápido, respondió, sin apartar los ojos de su oponente, demostrando su determinación. Me gustó ese movimiento. Ahora, sigue luchando, vamos. Respondió, levantando la mano y ordenando a sus alumnos que continuaran con su entrenamiento. Otro día en la arena había terminado. Doug se descubrió más fuerte y concentrado de lo que esperaba. Oye, te estaba mirando, hermano, buen trabajo. Exclamó Grid, secándose el sudor con una manga de su camisa. Doug no respondió, disfrutando de ese momento de grandeza y saliendo con ella de la arena. Antes estaba pensando en los clanes, yo te ayudaré, dijo, rompiendo el silencio. ¿Ayudándome a hacer qué? Preguntó ella, mirándolo a los ojos. Encontraremos al asesino de tu padre y reclamaremos su emblema, cueste lo que cueste.